En este video te vamos a enseñar a cambiar el estado de pago y el estado de envío cuando realizas una nueva venta. Dirígete a la sección de órdenes. Si deseas cambiar el estado de pago, da clic en el botón sin pagar. Se abrirá una nueva ventana. En esta parte deberás seleccionar el método de pago que utilizaron al momento de realizar la compra. Deberás introducir el ID de pago o la clave. También tienes la posibilidad de especificar si el pago fue parcial o completo, en dado caso de que hayas recibido un pago parcial, debes habilitar el check. Se habilitará una caja de texto con la leyenda de monto de pago parcial. Simplemente introduce la cantidad, agrega una nota si así lo requieres y da clic en el botón guardar. En caso de que no sea un pago parcial, deshabilita la opción pago parcial. De igual manera, si deseas agregar alguna nota puedes hacerlo en esta caja de texto. No olvides dar clic en el botón guardar. Como puedes ver, en estos momentos ha cambiado el estado de pago y ahora se ve un cuadro verde con la leyenda pagado. El cambio de estado de pago lo puedes realizar una vez que confirmes que el cliente ha realizado su pago de manera completa o parcial. También puedes actualizar el estado de envío. Simplemente da clic en el botón sin enviar. Te abrirá una ventana donde puedes seleccionar el estado del envío. Tienes tres opciones, sin enviar, enviado y recibido. Para este ejemplo vamos a seleccionar enviado. Especifica el método de envío. En la siguiente caja de texto deberás introducir la dirección url de rastreo. Recuerda que esta url es donde se puede ver el estado y ubicación del pedido del cliente. Como ejemplo vamos a meter una dirección. Es muy importante que la url que pongas en este cuadro no contenga ningún error, ya que es la que recibirá el cliente para rastrear su pedido. En caso de ser necesario, agrega notas adicionales en este apartado. Una vez que tengas todos los datos completos, simplemente da clic en el botón guardar. En estos momentos ha cambiado el estado de envío y ahora se muestra un botón azul con la leyenda enviado. De esta manera has aprendido a cambiar los estados de pago y envío.